En Primer Impacto. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. Y también les saluda Pamela Silva. Gracias por acompañarnos. Mire usted, una madre fue... En otra noticia, confirman que fue un homicidio la muerte de un bebé. ...de Derrick Rosa, el adolescente acusado de matar apuñaladas a su madre en Florida. El impactante video fue tomado momentos antes del sangriento hecho. Ricardo Arrambarí está en vivo con la reveladora evidencia. Adelante, Ricardo. Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Se trata de una grabación real. En su caso, que hemos seguido muy de cerca, Ricardo. Estaremos pendientes, por supuesto, para el 15 de febrero. Muchas gracias, Ricardo. Un helicóptero militar desapareció con cinco tripulantes. Desde los vecindarios más pobres a los más opulentos, han sido sacudidos por el evento climático que tiene en vilo al estado de California. El peligro sigue latente. Vamos de inmediato con Salvador Durán, quien ha sido testigo de los estragos de este duro azote. Adelante, Salvador. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Paranama desolador. Así que mantengas informado con el segmento del tiempo. Más adelante con Jackie Guerrero. Así es, no se lo pierda. Y tenemos más por usted aquí en Primer Impacto. Aquí en Primer Impacto. Y la llegada de miles de inmigrantes a Nueva York motivó a líderes comunitarios a crear una escuela de cocina para ampliar el horizonte profesional de los recién llegados. Vamos a pasar con nuestra colega Nayeli Chávez-Geller para que nos muestre cómo funciona esa noble iniciativa que está cambiando vidas. Nayeli, ¿no es así? Nayeli, cuéntanos. Así es. Muy buenas tardes, Pamela. Michelle, hoy la salud de Michelle en Miami. Qué linda iniciativa, Nayeli. Y eso se trata, ¿no? Generar una cadena de generosidad y cuando ellos lleguen al éxito que pueden ayudar a una nueva generación de inmigrantes recién llegados. Gran herramienta la que nos ha presentado Nayeli Chávez-Geller para todos ustedes. Muchas gracias, Nayeli. Y tenemos más porque Los Ángeles Azules... Los Ángeles Azules no paran de sorprendernos. Los Ángeles cuentan ahora con cuatro nominaciones a Premio Nuestro y Solo Díaz. Iniciarán una gira por Estados Unidos y Canadá. Fuimos invitados a uno de sus ensayos en Texas y tenemos las imágenes y una mera entrevista con los integrantes del famoso y legendario grupo. Desde Hidalgo, Francisco Cobos nos presenta esta exclusiva de Impacto. Vamos a verla. Francisco, esa estrella, como vieron, es Alejandro Fernández, quien debuta en el género de la cumbia. Y ustedes podrán ver el video musical en primicia tan pronto como mañana, aquí en Primer Impacto. Así que no se lo ponen. Y el clóset ni se diga. Es un sueño, ¿verdad? Se lo merece, Sofía Vergara. Pero también, atención, porque el Super Bowl está a la vuelta de la esquina y nos vamos a ir derechito a Las Vegas con quien se merece estar ahí, Alejandro Berri. Y en tremenda fiesta. Sabemos que lograste, Alejandro, hablar con un jugador que marcó un hito en el campeonato de fútbol americano. No es así. Cuéntanos de quién se trata. Gracias, Pame, Michelle. Y no es fuego de su asiento porque al regresar hablamos con una en las redes sociales. Así es, tendremos mucho más al regresar aquí en Primer Impacto. Ya volvemos. Jackie, vamos a pasar con el que se encuentra en la ciudad de Holmes, en Florida. Adelante, chicos. Buenas tardes. Muy bien. Acompañada. El frío y la lluvia siguen causando serios estragos y hay que estar muy bien informados sobre los caprichos, las amenazas de la madre naturaleza. Regresa en vivo Jackie Guerrido desde Homestead. Cronóstico del tiempo. Jackie, cuéntanos, ¿qué podemos esperar? Pues muchos cambios, Pamela y Michelle, familia. Vamos a esperar y, oye, quién sabe si ahí te puedes conseguir otro Yomari Love. Uno de ustedes en casa. Así que aprovechen. Están a tiempo aún. Si están en la ciudad de Miami, en el sur de la Florida, pueden aprovechar y acercarse en el punto donde están Jackie y Yomari para que le den un abracito y mucho cariño. Claro, sé que hay una gran comunidad mexicana. Ojalá que se puedan dar cita para exactamente abrazar a Jackie y a Yomari que los están esperando con súbete al 23 de nuestra afiliada. Que coman rico por ahí cerca, ¿no? Hay buenos lugares. Una panadería ahí atrasito donde ellos están. Delicioso. Aprovechen, chicos. Y muchas gracias a ustedes. Recuerda también que pueden entrar a la página de Yomari como siempre, a arrobajomarigoizo, si quieres ser parte. Es su Yomari Love. Sí, gracias porque siempre nos dan esas historias que necesitamos aquí en Primer Impacto. A continuación, Ártico. Así que le mando un saludo a la clase de mi hijo Fox. Claro que sí. Qué maravilla. Si nos despedimos, no sin antes invitarlo a mantenerse informado con su estación local. Gracias por su confianza. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.